Luis Carlos Vélez dio positivo para coronavirus, fue el mismo presentador quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales. Lo hizo en un video en el que aseguró lo siguiente, buenos días, acabo de recibir mis resultados como lo tenía previsto. Soy positivo de coronavirus, no me siento tan mal, tuve peores días, hoy he tenido una mejora importante, ayer también. Cabe mencionar que hace algunos días su esposa, la presentadora Sia Chara, aseguró que estaba contagiada por el virus. Desde ese momento se sospechaba que el presentador también tuviera COVID-19, por eso en el video Luis Carlos afirma que su esposa está bien e intentando superar este momento tan complicado. Para todos los que tenían dudas y preguntas acerca de si Luis Carlos también tenía el virus, pues sí, efectivamente él mismo lo confirmó a través de su cuenta de Instagram con un video que compartió a todos sus seguidores. Bueno, señores, ¿ustedes qué opinan de esto? Denmelo ahora en los comentarios. Los invito además para que nos sigan a través de las redes sociales, estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV, somos el medio de comunicación más importante de Latinoamérica. Besos.